Para machacar en la cabeza al diablo Machácalo, machácalo, al enemigo Machácalo, machácalo, al enemigo Machácalo Para machacar en la cabeza al diablo Te necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, al enemigo Machácalo, machácalo, al enemigo Machácalo, machácalo, al enemigo Machácalo, machácalo, al enemigo Machácalo La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder, la sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder, machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo, machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo ¡Vamos con tus palmas! ¡Tuya la gloria, Señor! ¡Santo eres tú, Señor! ¡Santo eres tú, Señor! ¡Alabamos y te bendecimos! ¡Tuya la gloria! ¡Que suene ese bajo con gozo para el Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús! ¡Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo ¡Machácalo, machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, machácalo ¡Alevenido, machácalo, machácalo! ¡Porque mi Señor tiene poder! La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo Porque mi Señor tiene el poder Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo ¡Vamos con tus palmas! ¡Tuya es la gloria, Señor! ¡Santo eres tú, Señor! ¡Alabamos y te bendecimos! ¡Tuya es la gloria! ¡Que suene ese bajo con gozo para el Señor! ¡Eres poderoso! ¡Esas trompetas son para ti, Señor! ¡Vamos con tus palmas! ¡Vamos con tus palmas!